¿Entienden o no entienden? Sí. ¿Sí? ¿Qué no entienden? No entienden. Igual que en los miembros. ¿Sí? ¿Cómo hace esa misa? No, así no se hace con la explicación ni a uno. Muy bien, excelente, muy bien. Porque mientras más contemplaciones, más se atrasan. Entonces, si cada uno va a poner un pedacito, no está bien porque el resultado fue hoy. De 29 respondieron la mitad. Y es por lo mismo. Y aparte no prestan atención. Entonces, se estudian todo y yo digo, va a poner usted. ¿Y a quién voy a elegir? Al que va mal. Sí, es una pequeña ayuda para que no se le quede el curso. Y si no responde bien, no se preocupe. Para eso hay cinco en el grupo, expone el que sigue, el que yo elija. ¿Me entienden? Con un tiempo establecido, muchachos. No se peguen a hablar harto porque la gente no entiende. Por favor. Y traten de pasar bien presentadito. Porque la presentación personal, los dije desde el primer día que negociamos. Recuerden que aquí me burlan y yo solamente bajo la nota. En una institución no entran. Y en una clínica de alta categoría, menos. Entonces, ustedes se tienen que conformar con lo más mínimo por ahí. A ver quién por ahí los contrata. A ver quién los llama por día. Sean buenos profesionales, por favor. Por tanto que les cuesta el estudio. El grupo uno. ¿Quién habló de sorteos? ¿Quién habló de sorteos? No pongan palabras en mi boca, por favor. El hecho que yo diga que va a salir uno a exponer de los cinco que se van a parar ahí, eso no se llama sorteo. Yo voy a revisar quién es el que tenga la nota más baja, ¿sí? ¿Quién la necesita? Le doy la oportunidad por lo menos para un poquito que suba. Si la pierden, pues bueno, pues ya. Usted gana, pues. Usted sigue perdiendo su platica y su tiempo aquí. El grupo uno que no ha pasado, por favor. Lo estamos esperando. ¿Quién es el número 26 del grupo uno? Usted, usted empiece, mi amor. Empiece para arreglarse el cabello, por favor. Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal les puso ella? ¿Bien? ¿Sí? Súper bien. Súper bien, ¿verdad que sí? ¿Entendieron? Sí. Sí entendieron, ¿verdad? Porque lo explicó demasiado bien. Ábreme para allá, mi amor, para que ellos vean la lámina. Número 26, ¿verdad? Ok. De esa nota que usted sacó en el examen, le voy a subir dos puntos, ¿ya? Entonces ya pasas. Ok. Muy bien, excelente. Ella hablaba sobre la estructura física y diseño de un centro quirúrgico. Y creo que mejor imposible. El dibujo está espectacular. La división. La división tiene los nombres, ¿verdad que sí? Sí, sí. Ok. Esa división va para el examen. ¿Ok? Ese dibujito va para el examen. Nosotros con los dibujos aprendemos mejor. Y está espectacular. Quirófano, área de preparación, área de recuperación, esterilización, áreas de apoyo, sistema de climatización y el control de la temperatura. Cuando ella hablaba de el área de la preparación, que es de la que nunca hemos hablado, ¿cuál era? ¿Dónde qué? ¿Dónde se prepara el pacientito, sí? Ahí está el área de iluminación y de temperatura también, ¿no? Es donde el quirófano tiene que estar bien iluminado. Iluminado y con una temperatura. Para que el aire esté adecuada para el aire. Muy bien, siempre tiene que estar corriendo, ¿no? Claro. Perfecto. Tiene que ser un clima. Excelente. En esa área de preparación, ¿quién cree usted que va a estar? No. No, la enfermera. La enfermera y... La enfermera, paciente y ¿quién más? Anestesiólogo. Muy bien. Anestesiólogo habla con el paciente, revisa la historia. En algunas partes él ayuda a canalizar, en otras partes se lo hace a enfermería. Está súper bien. Y otra... Ahí también me faltó, como lo diré, colocar la vestimenta de esterilización. Sí. Sí, no, pero es que eso ya lo hemos hablado bastante. Pero eso está espectacular, espectacular. Y ella nombró otra área que no hemos nombrado, que es el área de apoyo. Esa área de apoyo, ¿quiénes están ahí? Los médicos. Los médicos, sobre todo. Haciendo algún caso clínico, ¿sí? ¿Y cuándo hacen ese caso clínico? ¿Cuándo creen ustedes? Cuando se consiguen con una patología, cuando se consiguen con algo que sea muy, muy raro, una enfermedad. ¡Wow! Esto no se vio. Pensábamos que era esto. El diagnóstico, los análisis, la ecografía dijo esto. Abrimos y sucedió esto. Muchas veces simplemente tienen que cerrar y pasar a una segunda opinión, etc. Ese es el área de apoyo. Me parece espectacular. Muy bien, muchachas. La felicito. Y tranquila que cada una va a tener una nota, ¿ok? Ninguna más expone. Está muy bien. Un aplauso para las niñas, por favor. Se sientan. Muy bien. El grupo número dos. Van a poner técnicas quirúrgicas, ¿no? Y pues relativamente todas están bien, pero creo que necesita un empujoncito. ¿Quién? ¿Quién cree? ¿Quién necesita un empujoncito? ¿Ah? Sea sincero, ¿a quién? ¿Usted qué número es, mi amor? Muy bien. 24. Excelente. Empiece. Duro, mami. Duro para que atrás escuchen y luego nos digan, no conteste porque no escuché. Mamita, el celular. La hipócrita. Ya, mami. Empiece. Ya. A mí me tocó. Pero esta niña no la he visto. Muchachos, la diferencia cuando uno se peina. Ajá. Este. ¿Quién es el número 23? ¿Usted? Empiece usted, mamita. Empiece usted. ¿Qué va a exponer? Sobre la preparación de la piel del paciente. Preparación de la piel del paciente, ¿cuándo? Antes. Prequirúrgico, ¿verdad? Muy bien. Para empezar la intervención quirúrgica. Empiece. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. Le daré a conocer un poco sobre la preparación del TAC. Ya va. Pero yo a ustedes, ¿qué les he enseñado? Si yo voy a hablar de las cirugías, por ejemplo, cardíacas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dar la introducción, ¿qué es el corazón? ¿Cuáles son las partes del corazón? Y todo lo referente al corazón. Después, hablo de la cirugía cardíaca. Entonces, si usted va a hablar sobre la preparación de la piel, ¿qué es lo primero que tiene que decir, mi amor? Ok, empiece. Siempre pensamos bien, ¿no? Por favor. ¿Qué involucran qué? Algún evento. Entonces, dijiste que es la piel, la capa de la piel, ¿qué hace la piel en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el aseo? Que se documenta todo lo que se realiza. Ok. Y cuando hablaba de las soluciones antisépticas, ¿cuáles son? ¿La paudidona? ¿Qué más? Entre las dos, ¿cuál es la que más se usa? La cloricidina. ¿La cloricidina, cuánto por ciento? ¿Al cuánto? Al 4%. Muy bien. ¿Y por qué la cloricidina es la que más se usa? Ella, porque ella no se puso bien. Déjanla a ella, muchachos. ¿Por qué es la que más se usa la cloricidina? ¿Por qué? Es más y más efecto. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Quién certifica que eso es cierto? La OMS. ¿Y qué es la OMS? Todos quieren responder. Qué belleza. Ojalá así fuera cuando paso la lista. ¿Qué es la OMS? ¿Qué es la OMS? Dejen la niña quieta para que ella salve la nota, muchachos. ¿Qué es la OMS? Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué duda, mami? ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? Ok. Entonces, la OMS certifica que la cloricidina al 4% es uno de los antisépticos, antimicrobianos más usados. ¿Verdad que sí? Antibacterial. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo fue la comprobación? Hicieron la prueba de... Me aplico aquí la povidona. Y aquí la cloricidina. ¿Y dónde se proliferan más rápido las bacterias? En la povidona, ¿verdad? Y pasaban horas y todavía la parte de la cloricidina se consideraba estéril, ¿no? Más limpiecita. Muy bien. Ok. Cuando usted habla de remoción de vellos para preparar la piel para la cirugía, ¿cuándo se hace la remoción de vellos? Hoy en día. Cuando yo me gradué hace 18 años, el paciente se podía rasurar, depilar un día antes. ¿Y hoy en día cómo es? Dos días antes, ya no se hace. ¿Por qué no se hace? Eso es preparación de la piel. Lo tenían que hacer. ¿Cómo es, mamita? La remoción de vellos. Dos días antes. ¡Wow! Ya. A los dos días va a tener vellitos ahí. ¿Crees que va a estar preparada la zona? No. No. Entonces, ¿cuándo se hace? Aquí estás poniendo vellos, muchachos. ¿Cuándo se hace?